Y pues comenzamos, estamos, primero pues les agradezco que hayan ofrecido un poco de su tiempo ustedes aquí a mis ideas locas para platicar pues de lo que nos gusta y de lo que hemos estado dedicándonos durante mucho tiempo, algunos más, pues cada quien como a su manera, ¿no? Yo creo que cada quien busca como dedicarse a esto como a su manera y eso es lo que va a nutrir aquí esta plática. Yo quisiera tomar los tres puntos importantes para que esta charla, esta reunión, pues sea del agrado de quienes nos van a ver, ¿no?, posteriormente. Pero bueno, uno de los puntos pues son los procesos creativos, el segundo va a ser hacia dónde tiene que ir un artista y el último, tercero, es los prejuicios en las artes. Voy a leer un fragmento del libro de Juan Nacha que es Introducción a la Creatividad Artística de Editoria Trillas porque tiene una parte donde él argumenta que un proceso del artista pues lleva años, ¿no? Y bueno, dice, muchos de los egresados de las academias de arte optan por trasladarse a uno que otro centro internacional de las artes como Nueva York o París y recibir las enseñanzas propias de un ambiente desarrollado, ya sea con el complemento de una institución prestigiada o de forma directa y autodidacta. Por lo regular, después de unos tres o cuatro años regresan a su país y entran a la etapa de acomodo profesional que dura un total aproximado de diez años y que comprende las búsquedas de prestigio, de venta de obra o de un empleo asalariado. Ya con una edad de 35 años se espera del artista algunos distintos de sus obras y en su imagen personal como resultado de intensos esfuerzos creativos. Si bien Pablo Picasso pintó el cuadro de las meninas de Avignon a los 26 años de edad, Seurat, el gran Yat con 25 años y Kandinsky firmó su primera acuarela abstracta expresionista a los 46 años y Mondrian postuló el neoplasticismo a los 48 años. En el panorama latinoamericano, Tamayo principia a mostrar su estilo personal pasado sus 40 años. Hoy, como sabemos, las galerías se hayan empeñadas en una apresurada sobrevaloración de las obras de los jóvenes y estos aspiran a ser consagrados antes de tener 30 años de edad. Bueno, con eso como introducción y ya de ahí podemos partir, ¿no? En estos puntos que dije al principio. Ustedes pueden hablar, pues, como gusten. Aquí ya cada quien puede turnarse. Digo, si quieren que yo sea un mediador, pues, pero no creo necesario, ¿verdad? No, pues, entre los tres usamos nuestra opinión. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Si quieres, tú empieza primero a decir lo que piensas y de ahí ya te secundamos. Ok. Bueno, pues, los procesos creativos siempre hay... Pues, pues, cada persona según su conocimiento va implementando todas las herramientas, ¿no? Que va, este, dándole personalidad a sus trabajos. Como pueden ser de las distintas, en actualidad, pues, de las distintas disciplinas, ya sean de las académicas occidentales que conocemos, o también si él proviene de alguna comunidad más, este, originaria, pues, ya puede como más bien mostrar las herramientas que él ha adquirido ahí, ¿no? Su proceso, este, de crecimiento, que no es el mismo proceso que nosotros hemos llevado, ¿no? Porque a lo mejor nuestro estilo de vida ha sido otro. Pero también lo importante es que ya lo... Se ve y lo reconocemos, ¿no? O sea, ya no solamente, este, los procesos creativos nosotros podremos, o no los cerramos nada más en los occidentales, que es, que es nada más como la pintura, la escultura, la fotografía, ¿no? Que la fotografía, pues, es muy moderna, que es muy actual. Y, pues, el dibujo, el grabado, pero localmente, pues, este, pues, aquí había mucha, o hay, pues, mucha ingeniería y, sobre todo, escultura, ¿no? En la cultura mexicana. Ustedes, ¿qué piensan, entonces, respecto a los procesos creativos? Bueno, ah, voy a seguir yo. Este, yo creo que, ah, lo que dice Juan Nacho, de que, de las diferentes edades de los, de los creadores, o sea, yo creo que sí hay como una, o sea, se tiende como a una generalización, pues, de que debes de empezar a tal edad, a, o sea, que sí hay gente que empieza muy chica, pero como comentaba la vez pasada, hay quien no, o sea, empieza más grande porque, pues, son vocaciones tardías. Este, lo que hablabas de la occidentalización, pues, sí, o sea, hay mucha influencia de que, de, de occidente, muchísima. O sea, iba hasta ver como, ir a los templos para ver las obras pintadas, las obras coloniales y, o sea, ver las vírgenes, los angelitos, o sea, toda esa cultura de, pues, occidental, pero, pues, sí creo que, pues, sobrevive, bueno, no sobrevive o vive, pues, este, ese lado como de las raíces prehispánicas, o sea, ahí sí llega a permear en, pues, en nuestra forma de pensar, aunque que no nos demos cuenta, yo creo, de, por ejemplo, o sea, es un ejemplo, pues, pero una, un cráneo o una calavera que está tan, tan, tan presente como en nuestra cultura y que, pues, solemos como relacionarnos mucho con, con esa imagen, ¿por qué? Pues, por la muerte, por la Catrina, por, y eso viene desde, o sea, no, no porque Diego Rivera la haya pintado, sino viene desde raíces prehispánicas, por ejemplo, pues, los Ompantlis que se usaban en los aztecas, este, entonces, bueno, envolviendo un poquito a la edad. Como, como es borrable, ¿no? Imborrable parece, ¿no? O sea, parece que es algo que incluso ni siquiera se ha podido borrar. No, no creo que se pueda borrar, porque es algo que está en el inconsciente colectivo de los mexicanos. Creo que es algo que, pues, ahí está, o sea, ¿cómo, cómo lo puedes extirpar? No, no creo que se pueda, o sea, no, pues, es, es extirpar, o sea, si se pudiera es algo como, ¿cómo decirlo? No sé, siento que es una parte muy importante de la identidad y que influye, pues, en los que somos creadores, influye en nuestra forma de pensar, o sea, desde que somos chiquitos y nos van educando y se va creando lo que es la idiosincrasia, pues, este, está muy presente, muy, muy presente. Entonces, este, bueno, si quieren, ahorita hablamos de la edad. No sé si Luigi quiere decir algo. ¿Qué dices sobre los procesos creativos? ¿De los procesos creativos en cuanto a las edades? Pues, como tú lo veas, yo, yo lancé este, primero esto de Juan Hacha para, para partir de algo, ¿no? O sea, nada, para que, para que ustedes pudieran como agarrar alguna carnita y ya de ahí a su experiencia, a nuestra experiencia, pues, empezar a dar esta charla. No, pues, para empezar, decir que lo que dice Juan Hacha acerca de que, digamos, ya a los 35 años, como quien dice, comienza la, entre comillas, vida útil de un artista, por así llamarlo, ¿no? Ya consolidado. Pues, yo creo que es algo coherente y que, pues, sí, a mí me causa alivio, pues, porque de repente ya, yo tengo 31 años, entonces digo, bueno, este, no, no la he hecho todavía, ¿verdad? Como Picasso, a lo mejor, o como otros criadores que desde jóvenes destacan. Pero pienso que, en general, pues, no es tanto la edad, pues, sino el producto, ¿no? Al final de cuentas lo que va a quedar es el producto, hacer tu mejor obra muy joven y tal vez después de mucho tiempo volver a hacer otra o puedes hacer tus mejores obras cuando estés viejo, no lo sé. Pero creo que, definitivamente, las primeras obras sí son, este, muy importantes porque yo creo que desde ahí uno ya va como sintiendo la vibra, ¿no? De lo que uno puede llegar a hacer. Después de eso, uno se enfrasca mucho en los procesos de creación de las técnicas, pues, de querer mejorar, este, explotar mejor todo el conocimiento. Pero al final te das cuenta que tienes que, este, confiar en lo que tú tienes y hablar con sinceridad, ¿no? En cada obra, hacerla desde tu perspectiva, tratando de que lo que tú digas sea un suceso que te involucre como persona directamente. Entonces creo que los procesos creativos, este, pues, digamos, el vivir en sí es un proceso creativo y ya de ahí de cómo bajas tu vivencia a un lienzo, pues, ya, ahí ya es como, pues, ya donde entra, digamos, ya la, a lo mejor la academia o ya la experimentación, pues. Eso, espero no, no haber sido tan disperso. No, 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 tú, ajá, tú dale. Y esto en, básicamente, digamos, como que, para empezar, pues, eso, la conclusión de esto es, pues, de la edad, está bien chido que sean 35 años, tal vez 40 o 40 y algo todavía. Claro. Sí, pues, es que yo creo que también nos hace como una referencia a que sí hay un proceso de maduración, ¿no? O sea, hay un proceso en el que mientras más se enfrenta el artista a las vivencias, pues, más tiene que, más un contenido por ahí va, se va a encontrar, ¿no? Porque, pues, a menos que hayas tenido como muchas posibilidades, este, en tu vida, ¿no? ¿Cómo se diría? Mucho privilegio, digamos, este, de, de, ajá, oportunidades de dedicarte desde joven al 100%, sin ningún problema, ¿no? Este, y a dedicarte a estudiar, pues, igual, este, de joven, pues, si puedes despuntar, ¿no? O sea, porque a veces lo vemos, digamos, en la música, que es otra disciplina, pues, artística, a lo mejor que no, no precisamente nos dedicamos aquí, pero, pero lo vivimos, ¿no? Muy de cerca también, ¿verdad, Alejandra? Entonces, este, entonces, por ejemplo, también los músicos, hay músicos que hemos visto que se vuelven internacionales y apenas tienen 25, 28 años, ¿no? O sea, no han llegado ni siquiera a los 30, este, pero, porque han sido muy, muy buenos, pues, porque siempre han tenido, como que siempre se fueron a esa dirección de, de su, de su talento, nunca la soltaron, entonces, por eso, a esa edad, pues, alcanzan, ¿no? Este, y más aparte, pues, el impulso que, que, que antes daban las disqueras, ¿no? Antes, pues, ahorita ya, y le ha cambiado un poco más el negocio, ¿no? Pero, pues, este, antes sería así, y, y, pues, ese proceso creativo, pues, más bien yo, yo, yo comencé como, con, pues, haciendo referencia a que el proceso creativo se lleva a cabo porque hay un contenido, este, de conocimiento muy amplio del, del artista, ¿no? El proceso creativo, pues, también es cuando el artista ya se empieza a, a enfrentar a la obra, a, a componer, a, a dibujar, a pintar, todo. Entonces, ustedes como, también por ahí, por esa parte, este, pues, que no siempre el proceso creativo tiene que, 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 que ver con un lugar, ¿no? No sé, ustedes, ¿qué piensan? Un lugar en específico, pues, no sé, ¿qué piensan ustedes? Ah, yo creo, bueno, voy a hablar como desde mi, mi experiencia, este, y lo que he visto en otras personas cercanas a mí que también crean, este, yo creo que, o sea, tiene que ver en otro lugar, pero lo que dijiste hace rato que es como, eh, enfrent, o sea, tener vivencias y enfrentarse a las vivencias, algo así dijiste, este, yo ahí le pondría, pues, tiene que conocerse uno mucho, o sea, pero es, es como un autoconocimiento, o sea, aparte de que, de leer, de ver series, de ver cine, de viajar, de, de, o sea, que todo eso, pues, alimenta el proceso creativo, creo que es muy importante, pues, conocerse a uno mismo, o sea, y decir, bueno, de lo que yo he vivido a través de mi vida, ¿qué es lo que yo quiero contar? o sea, ¿qué es lo que a mí se me hace como importante transmitir y que la gente lo vea? ¿Qué, o sea, por ejemplo, a mí, qué es lo que se me ha hecho importante de la vida, o sea, como transmitirlo? Yo creo que en la, en mi parte, en mi, en mi experiencia, pues, es como transmitir las emociones, porque, pues, las emociones las tenemos todos los días, y, pues, casi las emociones, pues, si no las dominamos, nos rigen y, pues, podemos hacer una barbaridad, como las hemos visto últimamente en la vida política, este, pero para mí es importante como transmitir, bueno, para mí, Alejandra, que es lo importante de, de la vida, o sea, que es importante para mí, que es importante, que vale la pena contar en una obra, y entonces de eso, pues, ya me pongo a, como, yo me nutro de muchas cosas, de conferencias que veo, libros, de películas, hasta de frases que escucho que, que me recuerdan a algo que, que yo he vivido y que se me hace importante no olvidar y que quede allí, de eso también me nutro y es como que empieza como el cerebro a trabajar y decir, bueno, esta frase, ¿cómo la puedo representar visualmente? ¿qué historia puedo contar? y, y eso es lo que a mí me ha, me ha funcionado y, me ha funcionado porque me ha, pues, es una, un sentimiento de, de que, como de emoción, de, de, estoy emocionada porque quiero contar eso que me hace vibrar a mí, a lo bueno y lo malo, o sea, porque también hay obras que, pues, no precisamente son bonitas, o sea, no, no van a estar bonitas, o sea, visualmente no va a ser algo agradable, pero hay algo que contar y eso es lo que se me hace a mí muy importante, entonces, pues, para eso es básico conocerse uno mismo, o sea, pero conocer, me hablo de, realmente, o sea, no verte al espejo y decir, ah, esto soy yo, sino, interiormente, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿cuáles son tus creencias? ¿tus mierdos? ¿tus anhelos? ¿qué es lo que quieres aprender? O sea, o qué quieres desaprender para, pues, porque eso te está, no te está ayudando a llevar una buena vida, todo eso, o sea, creo que influye mucho, mucho. ¿Fluye? Sí, precisamente, más o menos lo que ella estaba comentando de, pues, algo que te interesa, digamos, digamos, como que ahí surge, ¿no? Como que haces, este, no sé, te toca algún punto, este, no sé, personal de que te importa, a partir de ahí empieza a crear como que la necesidad, ¿no? Surge la necesidad de, yo quiero que esto que me pasó, esto que leí, traducirlo en una obra plástica, en mi caso, pues, y empieza a pensar como lo que ella decía, el problema, ¿no? Decir, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo voy a poner esto? Y quiero decir, en lenguaje plástico, ya sea escultórico o pictórico. O ya puedas decir, este, ah, pues, si en escultura lo hago en plastilina, lo voy a modelar, es darle molde, o lo voy a hacer en talla de madera. Ves los problemas y ves también, este, como el lenguaje estético que quieres decir, ¿no? A ver, este, el simbolismo, ¿cómo voy a dar a entender lo que quiero? Pero que se entienda muy bien, ¿no? Que no se entiende de cualquier forma X, pues, sino que sea como yo quiero que sea. Y, pues, ya, después llega como que ese punto donde tú dices, ya, esto es, esto es lo que quiero, y creo que ya después, durante la creación, van surgiendo cosas, ¿no? Que es como lo vas, ya como haciendo una reflexión, pues, mientras lo estás haciendo, lo vas viendo y ya vas diciendo, ok, así va, a veces el boceto se cambia un poco, a veces sigue el boceto hasta el final, pero creo que definitivamente, así como ella lo describió tan cual, creo que así es, ya nada más, este, concluyendo lo, el proceso de ese enamoramiento, por así decirlo, de la idea o de la forma, ya sea de algo bello o algo que no sea necesariamente bello, pero que tú dices, esto a mí me mueve para crear y dedicas tu tiempo y ves la forma de hacerlo y ya cuando lo logras, pues, ya eso está bien, ¿no? Está chido. Igual, igual, igual de, para ese proceso entenderlo, pues, sí se necesita el tiempo, ¿no? Porque hay veces que uno puede llegar y traer mucho dentro y hace las cosas como, este, automata, pues, sin darte cuenta de lo que estás haciendo es algo muy chido y solo lo haces por la necesidad, este, no sé, espiritual, de llegar a la catarsis, tal vez, pero también sirve mucho volverse consciente de que estos procesos se pueden hacer plenamente, este, pues, con la planeación, con una estructura, pues, y también quedan chidos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, vamos a la segunda, este, la segunda, la segunda propuesta de esta charla, que es, entonces, ¿hacia dónde tiene que ir un artista? Con esto que ya hemos hablado, ¿qué camino pudiera tener un artista? ¿O existe un camino? ¿O nos lo inventamos? ¿O qué, 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 hacia dónde tiene que ir uno, Alejandra? Bueno, como siempre, pues, voy a dar la opinión desde, desde mi vivencia. Claro. Este, lo que yo he visto, yo, pues, obviamente no, no me considero ni mucho menos consagrada. Ya tengo, pues, una edad en la que, bueno, mi edad no, no correspondería a lo que en un principio se describe Juan Hacha, de que a los 35 años ya, ya empiezas a buscar un camino. O sea, que sí, ya lo estoy buscando, pero, mmm, no, no, no con la producción propia, pues. He vivido más de encargos, este, y por obra propia no he vendido tanto. Pero, ¿hacia dónde tiene que ir un artista? Lo que yo creo es que tiene que ir a buscar cómo, creo que son dos, dos caminos. Entonces, es, primera, ¿qué puedes contribuir? O sea, ¿cómo vas a contribuir con tu entorno, con tu sociedad? Porque creo que, al final, el arte, pues, es eso, o sea, es aliviarle la vida a la gente. En, o sea, creo que es, este, ¿cómo vas a fomentar valores? ¿Cómo vas a, o sea, contribuir, educación infantil, este, porque el arte, pues, no sé, es, es, yo creo que es indispensable, sobre todo en los niños. Y creo que, cuando uno va creciendo, pues, o sea, aunque te dediques a otra cosa, no, no lo tienes que dejar, porque es una forma como de aliviarte o de curarte y de conocerte. Este, y la segunda, o sea, la primera es, este, ¿cómo vas a contribuir a tu entorno? Y creo que la segunda es, pues, a, a, ay, perdón, me apareció una ventanita, este, pues, yo creo que explorarte, explorarse uno mismo. El arte para eso es, para, pues, para conocerte, para experimentar y ver qué, hasta dónde puedes llegar. Creo que es una forma muy bonita de, de aliviarse el alma, de conocerse, de compartir con los demás, pues, lo, o sea, cómo ves tú las cosas. Y, pues, ya, obviamente lo de la venta, pues, creo que es como por añadidura. O sea, yo no sé, por ejemplo, yo creo que si nos preguntan a todos los artistas si queremos trascender, pues, claro que queremos trascender. O sea, es como, yo creo que el que diga que no quiere trascender está mintiendo. Pero no es, no creo que eso sea lo que hay que buscar principalmente, porque al final no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es hacer, trabajar las cosas, o sea, hacer las cosas con toda la pasión y con, pues, sí, o sea, con todo, todo el entusiasmo o todo el sentimiento o todo. Claro, incluye, pues, el conocer, leer, este, investigar, documentarse, este, involucrarse en la sociedad. O sea, pero uno hace la obra, pues, realmente con toda la pasión. No sé si me doy a entender. Sí. Y yo creo que ya, o sea, lo de la trascendencia, pues, si llega, bueno, y si no, pues, no es problema de uno. O sea, yo creo que con que aportemos a la sociedad y nos conozcamos a nosotros mismos para tener una mejor vida, yo creo que ya cumplió su función. Y, este, obviamente, que la venta influye, o sea, claro que, pues, tenemos la mala costumbre. De comer, ¿no? De comer tres veces. Sí, tenemos que comer y vivir y pagar renta, entonces, pues, tenemos que hacerle la lucha. Claro. Entonces, pues, de alguna forma uno le busca, ¿no? O sea, entonces, en mi caso, esas son dos, o sea, ya, si te da para vivir, no, pues, excelente. O sea, vives de lo que te gusta, o sea, vives del arte, te conoces a ti mismo para ser una mejor persona y aportas a tu sociedad para, aunque sea tu entorno, un granito, o sea, pero que sea, o sea, aportar a que sea algo mejor, ya, o sea, creo que son esos tres caminos. ¿Tú qué dices, Luigi? ¿Hacia dónde tiene que ir un artista? Pues, creo que igual solo puedo hablar desde mi persona, pero, este, digamos que partiré desde una idea romántica, ¿no? De cierto, como ella dice, lo de trascender, pues, todos, digamos que uno, desde que empieza de esto, se dice, ah, pues, yo voy a ser, este, no sé, el próximo Rivera, ¿no? Si tú quieres, o llegar a Orozco, pero yo creo que en el camino también te vas dando cuenta, este, de tus limitaciones, tus alcances, y las necesidades también van, este, surgiendo. Y uno también va, este, tomando sus decisiones para ver qué tan cerca va a estar de un objetivo, de otro, puede ir cambiando un poco, este, tal vez, este, uno empieza para andar de bohemio, ¿no? Andar cotorreando nada más en las artes, y luego ya todo es muy en serio. Y, sin embargo, ya yo creo que hablando desde este punto donde yo estoy, que es a dónde debe ir el artista, pues, definitivamente a intentar, este, ya sea, si tienes los medios para llegar muy, digamos, este, pues, trascender, sí, pero si me complica esa palabra, quisiera usar la, la de alcanzar, ¿no? Alcanzar más audiencia, pues, está más chido porque, este, vas a tener mayores ingresos y, pues, tener una vida más cómoda y eso mismo te puede llevar a conocer más lugares, tener mayor, este, tener mayor, este, bagaje cultural y eso, a su vez, te lleva a poder, este, expresar todo eso en, en el arte. Con esto no quiero decir que si no sucede nada de eso, tu arte va a ser mala. Solamente quiere decir que, que, este, todas esas cosas, eh, que el arte mismo te, te va a mantener, pues, están chido. Pero, si no se, si no se da, de todos modos, hay que dedicarse a hacer un cuadrito, dos, tres, ahí al mes que se puedan. Y, igual, hacer lo que se tenga que hacer para vivir. Pero, definitivamente, la vida del artista es, este, pues, ya depende de los ideales, ¿no? De cada artista, pero yo creo que, si es, este, mantener, él tiene el renglón con las artes y con la obra personal. Yo, también vivo de pintar, este, encargos y así, de ese tipo de cosas, ¿no? Artesanías, este, hacer, pues, encargos. Pero, de todos modos, me, me gusta, este, dedicar tiempo para sacar obra personal. Y, tengo, este, en mi plan, que es el camino que yo quiero seguir, pues, exponer individualmente y también colectivamente, claro. Pero, ahora sí que, pues, la obra que le llamamos todos personal. Y, creo que ese es la, 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 el camino del artista es eso, este, ahora sí que pintar y encontrar su lenguaje, para encontrar, este, su, su modo de expresión, pues, ahora sí que, eh, como labrar tus, tus propias formas, ¿no? Para que, para que pueda, eso ya sea que te permita trascender o simplemente vivir del arte, de alguna forma. Claro. Bueno, y, yo creo que, en todo este trayecto, eh, desde la formación, ¿no? Académica, que también, en el texto, lo, lo nombra al principio, eh, de ese párrafo. Ajá. Ajá. Y, del hecho de viajar y de conocer y, pues, tener un proceso, digamos, pues, largo para alcanzar como, digamos, pues, es que Acha no dijo cúspide y ni, ni nada de eso, ¿no? Yo creo que, que así como ustedes, a cada quien los, que eso es lo que también a mí me está, me importa mucho, pues, en esta plática, que, que ustedes ofrezcan como su, su vivencia, ¿no? O sea, que lo hablen desde ustedes también, que es lo que nutre esto, este, pues, pues, es como ese, entonces, en ese camino hacia donde tienen que ir el artista o como, como lo hemos visto, vivido, pues, este, cuáles son como los prejuicios, ¿no? También, no solamente en los, en los cortes artistas, sino dentro, fuera, alrededor, sociales, este, pues, no sé ustedes, ustedes también cómo han visto, vivido, o, o de cuáles podemos hablar, ¿no? A lo mejor incluso hasta históricos, ¿no? O teóricos, no necesariamente externos, ¿no? O sea, no, no, no de alguien, no, a lo mejor no, no en el que siempre, en el que no se nombran a veces, muchas veces, que es de quienes están en tu entorno, ¿no? Sino a lo mejor, este, en un debate académico también, ¿no? O sea, porque a veces, a veces los prejuicios ahí, ahí, ahí van agregados y eso hace que los debates teóricos, este, pues, vayan un poquito, pues, contaminados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, ¿ustedes qué dicen, Alejandra? Bueno, cuando mencionas prejuicio, bueno, yo creo que el primer prejuicio al que yo me enfrenté, hasta me da como un poquito de, de vergüenza decirlo, pero a mí me dijeron que los que íbamos a estudiar artes plásticas íbamos a masturbarnos porque veíamos modelos desnudos, o sea, porque llevábamos clases de anatomía. Sí, pues es que son deseos, son deseos, este, personales, pues, o sea, la persona así, pues, esa es como su sonda. Sí, pero, pues, yo creo que todos son de su condición, o sea, sí, el que me lo, bueno, la que me lo dijo, pues, yo, o sea, no le rebatí porque no creí, digamos que dije, tal vez gasto saliva lo tonto, no me voy a lograr mucho, pero sí dije, bueno, si tú piensas eso seguramente es porque tú así actuarías o eso sentirías. Claro, seguramente porque vas a misa los domingos y todo, ¿no? Sí, pues, porque está dando la opinión de algo que no conoce. O sea, no, ella se formó una idea de algo que, pues, no conoce y fue, o sea, es una opinión basada, pues, en la ignorancia, para mí, este. Y, pues, ¿qué prejuicios he visto yo? Híjoles, ah, no sé si es, ah, tal vez un prejuicio, no sé, un poco más superfluo, pero es como que un artista tiene que verse de tal modo, traer el bigote, no sé, de tal modo, ser muy open mind, como dicen, muy mente abierta, o sea, un artista es... La barba como ella. Ándale, ah, no, que tiene que ser muy, muy promiscuo, y no tengo nada en contra de eso, o sea, al final, mientras sea una relación consensuada, pues, pues, cada quien, ¿no? O sea, eso, digo, es como algo superficial. Más a fondo, ¿qué me ha tocado ver? Tal vez académicamente en que el arte figurativo es el que realmente vale, y el abstracto no. Y, pues, eso que yo, yo soy figurativa, o sea, bueno, me refiero a que yo, 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 mi, todas mis obras son figurativas. Pero yo porque me he encontrado cómoda trabajando de esa forma. Porque, o sea, creo que el arte abstracto, pues, simplemente es, pues, es eso, ¿no? Abstrae de una idea lo esencial, y eso representarlo visualmente. Y también tiene su chiste, o sea, y es, es también como el proceso creativo, leer, documentarse, este, conocer lo que, o sea, acerca de lo que quieres. El tema que vas a trabajar, pues, tienes que documentarte para ver quién más lo ha hecho y tú cómo lo quieres expresar. Entonces, creo que el arte abstracto, pues, también tiene, o sea, tiene mucho, mucha riqueza. Pero creo que es un prejuicio el que no se le preste atención o que se crea que no vale. Porque no se le entiende. O sea, creo que ese es un prejuicio. Y eso que yo, a mí me gusta mucho lo figurativo, como dije, porque, pues, en ese ámbito, o sea, por ese lado yo me he sentido cómoda trabajando. O sea, siento que expreso bien lo que quiero decir. Tal vez en algún futuro, pues, lo intente en arte abstracto. O sea, porque es, es eso, o sea, abstraer la idea o el concepto, tomar la esencia y de eso, eso es, pues, ya, plasmarlo, ¿no? Sí. O sea, con ese prejuicio me he topado. Pues, incluso hasta se podría agregar como la pregunta, ¿tú crees que la música es abstracta? Ah, pues, sí, o sea, sobre todo la música adoptan porque, bueno, me corrigieron. No se llama música clásica, es música adoptan. Música clásica es de un periodo y la música adoptan es lo que abarca, pues, todo, no sé, desde los autores, Mozart, Bach, este, Wagner, muchos. De Renacimiento para acá, pues. ¿Mandé? Como de Renacimiento para acá, ¿no? Más o menos. Pues, sí, o sea, todo lo que, lo que es como la música instrumental. O sea, porque no, no, no sé ahorita, o sea, cómo, cómo definirla para no decirla clásica. Pero bueno, pongamos de música clásica. No, sí, pues, es que, es que, es que aparte, fíjate, piensa, pensamos en música medieval, ¿no? O sea, había, había y no, y no los denominan igual que a Mozart, que fueron más para acá después. Ajá, sí, sí. Sí, eran buenos compositorios, no se podría negar. Sí, sí, o sea, este, entonces, bueno, ¿qué otro prejuicio me he encontrado yo? Bueno, pues, así de entrada, yo creo que esos son los que más he visto. Ya en lo figurativo, pues, que tiene que ser exacto, perfecto, preciso, casi como una cámara fotográfica hablando del hiperrealismo y, o sea. Que es como el top, ¿no? Digamos. Sí, de, no, lo ves y, y como que a pantalla. Me va a hablar. Pero a mí, en ese aspecto, ya es de, ya no me, digo, nunca llegué a ser hiperrealista, realmente. O sea, yo siento que no, o sea, si me esmero y todavía agarro más paciencia de la que ya tengo, podría lograr un cuadro hiperrealista, pero no creo que tenga mucho sentido. No, o sea, como, pues, ¿y qué? O sea. Claro, ¿no? Tiene que ver si como. Ajá, pues, es que ahora sí que es ahí como lo que estábamos diciendo, pues, el trasfondo, ¿no? La expresión de cada quien lo que está buscando. Ajá, y creo que en el hiperrealismo, pues, eso, pues, se pierde un poco. O es mucho, no sé, depende. Entonces, pues, tiene mucho valor para mí, pues, la pincelada, los colores, aparte de la composición, este, la historia que quieres contar. Y, pues, bueno, ese es otro prejuicio al que me he topado porque también me lo dijeron. Que si, por ejemplo, la imagen, el dibujo no estaba idénticamente a la foto, ya no era un buen dibujo. También, o sea, estoy hablando de mi experiencia, o sea, lo que yo he vivido. Claro. No quiero decir que sean los únicos ni que, o sea, no, yo no tengo la verdad absoluta, solamente es como lo que yo pienso y lo que yo he vivido. Claro. Ese comentario fue el que me dijeron y también como el que me sacó de onda y me quedé pensando. Los comentarios, pues, no tienen. Y, ¿qué más? Pues, hasta ahorita es, o sea, hay más, obviamente, pero los que se me quedaron muy grabados son esos. Este, otro prejuicio, y hay, nada más que ahí sí hablaría como desde, no, no soy, pues, conocedora del arte conceptual. Porque debe de haber buen arte conceptual, pero todo mundo cree que el arte conceptual es basura. Y, a lo mejor, o sea, sí, como decían, o sea, hay youtubers que veo y me gusta verlos, decían, bueno, he visto basura muy bien pintada. O sea, no porque el cuadro esté súper bonito, quiere decir que sea bueno. Y, pues, yo creo que eso es un prejuicio, ¿no? De que todo el arte conceptual es basura. Y, no, yo creo que sí debe de haber arte conceptual que sea fuerte, que transmita, que tenga un discurso potente. Pero, o sea, a lo que voy es de que nada es negro ni nada es blanco. Es como una escala de grises. De grises, perdón. Sí. Entonces, nada más ahí no puedo extenderme tanto porque no conozco mucho arte conceptual. O sea, no podría dar una opinión como bien cimentada. Eso es lo que yo creo porque, digo, bueno, no es bueno generalizar. Sí. Eso es lo que yo creo. Oye, ah, perdón. No, ya, ya. Yo, digamos que voy a hablar desde mis propios prejuicios. Ah, no, muy bien. Te lo voy a apuntar, ¿eh? Lo voy a apuntar aquí. Porque yo desde el principio, digamos, empecé con el prejuicio de, no sé, este arte, pues, no radical, pero sí contestatario, ¿no? Es como el pensamiento, pues, yo creo normal, pues, de cualquier joven que, pues, empieza a descubrir la vida y, pues, ve que no está tan chida, ¿verdad? Entonces, pues, empiezo a pensar en, pues, como en esta relación, digamos, simplemente del gobierno con las artes, los museos con los artistas. Entonces, todas esas cosas que, desde mis prejuicios de decir, no, la verdad, como que eso no va, ¿verdad? O el, ¿quién tasa una obra de arte, no? ¿Quién va a definir su valor? O, ¿qué te parece si no la vendemos, no? La regalamos o las podemos destruir, lo que sea. Pero el punto es que, digamos, para empezar, como esos prejuicios que tenemos los artistas, ¿no? Bohemios, que yo creo que casi todos cuando empezamos, no digo que todos, porque ese es el prejuicio, precisamente, el pensar que todos fueron así. Pero sí mucho el prejuicio de que el arte va a cambiar el mundo, de que ya, este, haga una obra de teatro que rompa el corazón de los tiranos y van a donar toda su enorme fortuna y ya no hay bronca, ¿verdad? Y, pues, después el, ese prejuicio, digamos, pues, ya como que uno lo va digiriendo, ¿no? Porque la verdad sí se necesita como una digestión de todo ese proceso porque, digamos, que definitivamente uno escoge, pues, este, bueno, yo, uno, me refiero a mí, he escogido esta carrera de arte porque, pues, iba ligado a los ideales, ¿no? A un idealismo, definitivamente. Sí, no, y más que idealismo, así, o sea, idealismo yo, yo, pues, también en lo personal diría que es como, como mi idealismo algo fijo, ¿no? O sea, algo que a fuerzas tengo que meter, ¿no? Sino que, que yo lo vería como, como una filosofía, ¿no? Que vas desarrollando el artista. Sí. Y, y aparte, pues, aquí tenemos grandes ejemplos de los nuestros artistas que han sido, este, que han estado en esto que tú, que tú iniciaste, pues, argumentando de que, de que uno, uno como revolucionario, ¿no? Artista revolucionario, pero, pues, los de aquí hasta murieron siéndolo. Sí. Sí, pues, ese, digamos, ese sería como mi prejuicio, ¿no? También pensar que el artista siempre debe estar, pues, al servicio de la revolución o de las izquierdas, de las vanguardias, pues, siempre. Ajá. Pues, la verdad, no es así. Y, definitivamente, el arte, pues, yo creo que ya está, a estas alturas es como cualquier otra profesión. Ahora sí que, que a lo mejor es triste porque el artista siempre cree que el arte es más, tiene mucho más valor que ninguna otra cosa, ¿no? Y yo creo que al final todos los que se dedican a, a un área, pues, se han de pensar eso de su propia área. Pero, eso como primer prejuicio. Y, pues, segundo prejuicio también, este, como ella dice, que todo el arte debe de, de gustar, ¿no? Y más ahorita en estas épocas de, de tantas fotos bonitas que se logran con estos programas de edición y tantas cosas ya, pues, muy, muy bellas. Pues, que a la vista, ya no importa, la verdad, no importa si tienen una, una historia o, o, o tienen alguna planeación, porque, definitivamente, son muy bellas, pues, son imágenes hermosas que, que, pues, per se son hermosas, pues, ¿no? Una flor o cosas así, los colores, etc. Y, ya competir ahorita contra las imágenes de Instagram, pues, toda esta estética que se va logrando. También creo que eso, también creo que eso está muy, no sé, otra vez encuentro prejuicio contra prejuicio, pues, porque yo creo que, no, no está chido y es un prejuicio mío. Pero, este, también me gusta mucho, como dice esta Alejandra, los, la, el, el, el arte que puede ser hiperrealista, todo este tipo de arte, pues, está muy bonito, pero, pues, también como que, pues, hemos visto que no, no es necesario, pues, ya para una buena, para decir las cosas claras, no es necesario que sea así de bello, pero, revisar ese prejuicio también, y más ahorita, pues, con estas tecnologías, está difícil, está difícil, porque creo que se va a trasladar un poquito más a los museos, o se está trasladando. Bueno, ahora, ahora, lo que sean los museos, en esta nueva realidad, que nos tocará descubrir, ¿no? Claro. Oye, este, sí, otro plano, pues, otro plano de la realidad, este, que estás, estás diciendo sobre eso también, bueno, me acuerdo de, de un teórico, pues, actual, que se llama Artur C. Danto, y platica, pues, es que los filósofos también se han dedicado como a hablar sobre la belleza, ¿no? Y, a veces, en esos fragmentos, donde abordan, pues, la belleza, llegan a ser o limitados, o, o, precisamente, como dice Artur C. Danto, este, con prejuicio, ¿no? Entonces, él, él toma de ejemplo a Kant. Entonces, Kant hace, habla sobre cómo un nativo tenía sus, los tatuajes, ¿no? Y que eso, eso lo hacía como muy, este, ¿cómo se dice? Como que no era en civilizado, pues, ¿no? Que, que ya, que era como una expresión muy, muy barbaria y, pero, pero ahí es cuando empieza la crítica, ¿no? Dice, bueno, sí, él habla en su contexto, ¿no? O sea, él también, este, se encasilló y él era una persona vendida muy rigurosa y lo expresaba también a veces en sus filosofías, aunque, aunque hablara a veces de libertad y de, y de ver como Alemania de otra manera y así, ¿no? Pero, pero, pero él era, pues, muy, 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 muy de agenda, este, muy de horarios, ¿no? Entonces, dice, él, él, él no pudo ver un poquito más allá de su Alemania en ese sentido, pues, ¿no? De su occidente, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, no nega que haya sido un gran pensador, pero sí, este, pero él, él vio, pues, esa parte de que, de que, bueno, no, él no es como los que, lo que tú estás viviendo y por eso argumentas que él era como menos, ¿no? En ese sentido, que era bárbaro, pues, el hecho de tener esa expresión en sus pueblos, en sus tierras, por tener otra piel, ¿no? Por, por tener argollas, o sea, todo eso. Entonces, yo, yo pongo de ejemplo esto como, pues, esto, ¿no? De los perjuicios en las artes, porque de esta manera teórica, pues, ¿no? Que es lo que, lo que también nos, nos aborda y lo que nosotros a veces llevamos en nuestra práctica. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Sí, yo, bueno, yo concuerdo en lo que, en lo que dijo Luigi de, de las imágenes bonitas, porque, pues, es cierto, o sea, ahorita en esta era de la infodemia y de que, pues, a todo le puedes poner filtro. Este, o sea, me compré un celular en lo que ahorro para la cámara. Me compré un celular con una muy buena cámara, o sea, sí me costó buen dinero. Nunca había traído un celular como tan caro. O sea, lo que más me interesaba era la calidad de la cámara. Y en las opciones que trae la fotografía, bueno, vienen filtros para hacerte hermoso, sí, hermoso, o sea, te ponen chapitas, pestañas, ¿no? De verdad. Sí, claro, claro. Te hace todo el photoshop. Sí, o sea, está divertido desde un punto de vista. La cosa es como, una vez vi un meme y me dio risa, pero a la vez dije, ay, sí, es cierto. Que decía, después de ver tantas fotos tuyas, algo así decía, te encontré en la calle y ya te caché que estás abusando de los filtros, ¿eh? Así como, diciendo, pues, la que te, las fotos que subes, pues, no eres tan tú porque, pues, le pusiste 20 mil filtros para verte mejor. Claro. Entonces, pues, sí, en eso sí, bueno, lo que yo decía, lo que digo que estoy de acuerdo con Uygi es de que, como, habiendo este nivel de tecnología, ¿para qué competir con una cámara? O sea, pues, mejor le sacas la foto y ya te evitas tú el trabajo de hacer pelito por pelito por pelito por, o sea, no, yo, en lo personal, no le encuentro, pues, mucha, como que, pues, gracias, o sea, como, ¿para qué? Claro. O sea, es más importante como que se vea como la expresión, la personalidad, la historia que quieres contar, eso para mí es ahorita lo que más importa. O sea, este, y pues, sí, o sea, sería como para, para, como, pues, sí, complementar o, o decirme opinión respecto a ese, a ese tema de, de que la obra no tiene que estar bellísima para que sea buena. O sea, hay obras, una vez leí algo, ¿a dónde la leí? O en un libro de educación infantil, el niño hizo arte, se llama ese libro, yo le acordé, y él decía, o sea, hay obras que tienen que estar en museos, o sea, en la pared de una, de las salas de una casa se verían fuera del lugar, porque es para un museo, porque es para que todo el mundo la vea. O sea, no quiere decir que todos los cuadros que se pinten tienen que estar bonitos o bellos, que agreden a la vista, pues, no, o sea, sirve para una de, o sea, eso también, este, que el, el arte tiene que estar en servicio de las revoluciones o de los pensamientos de izquierda o de derecha, o sea, pues, yo creo que ahí ya depende de cada quien, o sea, yo creo que el arte es para, pues, para desahogarse uno. O sea, no, precisamente, si, si, o sea, he visto obra política, ah, pues ya a veces el profesor con el que voy, este, Elias Bondragón, tiene mucha obra política, y, pues, los grabados que tiene, políticos, o, pues, bueno, en lo personal a mí sí hace que se me enchina el, el cuero de, de que están, están fuertes. O sea, tiene, hizo grabados de, en el tiempo de Día Sordaz, o sea, y de las represiones estudiantiles, y, pues, son denuncias sociales, pero a lo mejor tú, tú no quieres ir por allí, bueno, pero a lo mejor te vas más por psicología, o de decir, bueno, ¿cómo puedes aliviarte a ti y a tu alrededor? No sé, o sea. Sí, pues, este, yo, yo diría que, 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 que es que es una herramienta muy flexible, ¿no? Sí. O sea, el arte es una herramienta muy flexible, y, este, pues, es que puedes utilizarla, por ejemplo, pues, podremos, no sé, este, algo menos, menos, este, izquierda, como lo estamos nombrando, pudiera ser como Disney en los años 90, ¿no? Algo así, las princesas, y eso, que eso, pues, no es tan, tan izquierda, pues, porque, pues, para eso ya había habido un movimiento feminista, ya habían abogado por, este, por cambiar esa visión del, del matrimonio, y, y aún así, de todo modo, se hacen muchas películas de Disney y de, de esos temas, ¿no? Como la salvación de la princesa, y así. Este, entonces, y, 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 y no por eso estaban como mal dibujadas, ni, ni los colores, sino al contrario, ¿no? Impresionaban también, porque uno veía las películas y decía, ah, ese dragonzote tan chido dibujado, ¿no? Sí, o los paisajes, o el movimiento que había del escenario, ¿no? O sea, toda la tecnología que, que aplicaron para generar movimiento en los mismos dibujos, ¿verdad? O sea, que, que no solamente fueron, este, los, los fotogramas, pues, sino que crearon como todo un, un especie de, ¿cómo se llamaba? Bueno, era, era, este, un soporte donde había varias, varios tipos de dibujos, si se acuerdan ustedes, que hizo Walt Disney, que lo diseñaron para que el, el fondo se moviera conforme el personaje fuera caminando, ¿no? Y tuviera como, más a perspectiva real, este, la luna y de las nubes, porque no lo podían lograr cuando era fijo, pues, ¿no? O sea, eso, eso se iba moviendo a segundos fotogramas, ya que iban ellos pensando y, y proyectando. O sea, ahí podría yo decir un ejemplo que no necesariamente tenía que ser como, como de ese mensaje, izquierda, pero, pero aún así era un desarrollo tecnológico, ¿no? Y ahí, ahí demuestra que las artes también están en esas áreas, pues, o sea, es que es muy flexible. Es que, yo creo que es muy amplio, ¿no? El arte, hablar de arte, pues, es, es, o sea, es un tema muy, muy amplio, puede abarcar muchísimo, o sea, arquitectura, este, ilustración, con, no sé si fueron a la exposición de Guillermo del Toro, la de, en casa con mis monstruos. Este, bueno, había, Me dice, y me dice, fue. Bueno, pues, dirán que, ah, pues, sabes que había, había como muchas, o sea, del Toro colecciona, colecciona, este, fotogramas, ilustraciones de, por ejemplo, de la Bella Durmiente, de fantasía, o sea, y son dibujitos, ¡ay, bien bonitos! O sea, son, y son para, pues, para niños, ¿no? O sea, son cuentos para niños. Pero, bueno, no sé, lo que yo voy a decir con lo de aportar algo a la sociedad, o a tu entorno, por chiquito que sea, pero, todas esas ilustraciones, ¿qué sirve para hacer una película? Todas las películas traen mensaje. Pinocho, este, La Bella Durmiente, o sea, traen un mensaje. Y yo creo que es lo, o sea, no porque tenga, no tiene nada de malo, que si tú quieres pintar unas flores, pues, píntalas, o sea, estamos en un mundo libre, lo que tú quieras. Pero creo que si tienes, o sea, si te vas por eso, o sea, sí, puedes, puedes usarlo a tu favor, no es obligatorio, pero creo que sí, sí se presta para dar a conocer como el mensaje. Y pues no tiene que ser inmediato, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, lo que hablábamos la otra vez, de que, pues, Egon Schill, o sea, murió y pasaron 50 años para que su obra fuera conocida. O sea, cuando se murió, nadie lo hacía en el mundo. Tuvieron que pasar 50 años para que empezara a tomarse en serio. De las vocaciones tardías, de que, o sea, no todos empezamos súper jóvenes. O sea, yo sí entré chica a la Escuela de Artes, pero no me desempeñé luego, o sea, ¿por qué? Pues cada quien tiene su proceso. Pues es que ese dato que nos das de ser artista también da como otra visión, ¿no? O sea, es que... Pues sí, porque, bueno, por ejemplo, se me fue el rollo de lo que iba a decir. Ah, sí, lo que hablábamos de las vocaciones tardías. Ajá. Lo que te comenté la vez pasar a David, pero Caravaggio tenía casi 30 años cuando empezó a pintar. O sea, para esa época ya era un ruco, un anciano, así. ¿Y quién es Caravaggio ahorita? O sea, Caravaggio está en los museos, o sea, y no vivió mucho porque lo terminaron matando, porque, pues, era un tipo muy conflictivo. Este... Y eso sí no me consta, eso lo voy a decir, pero para que lo investiguen, hasta yo lo voy a investigar, pero el mismísimo Jesús de Nazaret murió y en 70 años nadie habló de él. O sea, eso porque lo vi en una película y me quedé como impactada porque no... O sea, falleció. Bueno, lo mataron más bien y, pues, ni quién lo pelara. Y pasaron 70 años para que la gente empezara a hablar de un tal Jesús. No me consta, obviamente. Y, pues, ahora sí que les dejo el dato para que lo chequen a ver cómo fue la historia, porque es súper interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y, de hecho, es que esto habla como de un, este... Pues, parecería como que se repite eso de algo que estuvo... Pues, lo diré como muy... Bueno, es una palabra que se usó mucho en los 70s y que todavía sigue usándose como si Jesús hubiera estado muy en el underground, ¿no? Como si fuera algo underground. Y años después se reconoce y hasta se ve, ¿no? Y se usa y todo y... O sea, los artistas que en vida son reconocidos... Sí. Pues, qué chido. Ahora sí que, pues, bien por ellos. O sea, si a nosotros nos llega a pasar, híjoles, pues, qué padrísimo, la verdad. Pero si no... Oiga, pues, este... ¿Con qué concluimos, este... Bueno, no sé, Luigi, vamos... ¿Qué conclusión das de esta plática? Sí, a ver, a ver. No, pues... De esta plática... Pues que... No importa si eres viejo, ¿no? Que le eches ganas. Ah, bueno, pero... Además, pues, ¿no? Ya nos bajaste el ánimo. Muchas gracias, Luigi. Así como el... ¿Qué consejo me das? Pues echarle ganas, mano. No, ya... Pues, en serio... No, yo creo que... Puedo concluir que... Que los prejuicios... Yo creo que casi todo lo que... Podemos ver incluso esto de... De que si no... Si no triunfas, digamos, este... Tu... Tu obra no se exhibe en museos, o así quiere decir que eres mal artista. Podría ser otro prejuicio, digamos, como que me va dando esta misma charla. Y... Y no... No es así, pues... Yo pienso que el camino del artista precisamente... Son como... Tan diversos como artistas los hay. Y... Y también... Pues eso, que... Las artes... Son... Son nobles y... Nos ayudan a los que... Creamos... Pues a... A vivir en todos los sentidos, pues... Filosófico, espiritual, económicamente... Y... 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 Este... No... No sé qué... Cómo hacer otro tipo de conclusión, pues... Soy optimista y... Y pienso que una buena conclusión debe ser optimista. Sí, pues es que, por ejemplo, si vemos, este... Las palabras que utilizamos... Pues siempre hay como un origen... Eh... Pues es que... Pues es que... El... El... El arte... Como se... Por ejemplo, se nombraba en los griegos... Que era... Arts... La palabra arts... O... 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 Como se denominaba la... La técnica... Pues es que técnica tiene todo, ¿no? Entonces... Este... Por eso... Por eso... Ya... Ya... Pues más en lo... En lo... De estas... De estas épocas... Este... Se pudiera... Como separar mucho... Al arte de la ciencia... Al arte de lo social... Cuando... Pues en realidad fue como una... Una separación muy... Este... Pues... Que se dio a cabo por un argumento, ¿no? Digamos... Este... Filosófico occidental... Que en su momento... Como que funcionó, pues... Pero... Pero ya después... Este... Nos metió en un conflicto... En una problemática de... Pues de esto... De... De como separar... El... El arte... De lo que es... Algo técnico... Y científico... Y social... Infinidad, ¿no? Entonces... Pues bueno... Yo... Yo... Yo también... Este... Cumpliría con eso... Porque también ya he hablado mucho... Alejandro... Pues para cerrar... No... Pues yo ya había dicho... Ah, ok... Bueno... Entonces... Entonces... Y bueno... Yo... Yo... Mi última conclusión fue eso de... Pues de la vocación tardía... De que... Pues... Bueno... Es que voy a repetir lo... Lo que dije hace rato... Fue mi... Como... Lo que quise aportar a la... A lo de... Pues sí... A la conclusión final... Ajá... Este... Pues de las vocaciones tardías... De que... Y estoy de acuerdo en lo que dices que... Que... Que pues el arte es algo flexible... Sí... Eh... Yo lo... Bueno... Lo voy a decir... Yo creo... Yo creo que el arte sí es un poquito privilegiado... O sea... Si... Si tú lo... Si se toma como cualquier otro oficio... Y así lo... Lo trabajas... Pues está bien... Al final... Yo creo que lo que importa es de que... Pues cada quien se dedique a hacer lo que le guste... Porque... Pues un doctor... Me refiero a un médico... Un médico... Un traumatólogo... Sin vocación... No manches... O sea... No... O sea... ¿Cómo te vas a dedicar a...? A... O sea... Creo que todo lo que te dediques... Tienes que tener la vocación para hacerlo... Y el conocimiento, ¿no? O sea... Para tener una técnica y un conocimiento... Sí... Claro... O sea... Me refiero a que... Si tienes la vocación... Pues no te va a pesar meterte a investigar... Claro... O documentarte... O sea... Superarte... Claro... Y... Entonces... Este... Políticos sin vocación... Pues creo que ya vimos... El resultado de un político sin vocación... O sea... ¿No? No... Eso casi no pasa... Entonces... Este... En el arte yo creo que sí es como privilegiado... Porque... Mmm... Pues creo que... Podemos... O sea... No... A ver... ¿Cómo lo digo? Yo creo que... Puede ser un medio para curarnos... O sea... Para... Bueno... Los que... Los que sí tenemos crisis existenciales a cada rato... Sí es un medio que nos sirve como para... Para sacar todo lo que traemos... Y aparte... Pues ayudar... O sea... No digo que en otras profesiones no se puede hacer... Pero... O sea... Me refiero a como profesiones... Más de... Como de tipo social... Los médicos... Trabajadores sociales... Los maestros... Este... Pero sí lo veo un poquito difícil en un contador... A lo mejor... Porque el contador nada más es... Llevar las declaraciones... Y... Sí es... Si ahí sí se me... O sea... No lo... No lo alcanzo a visualizar... Pero igual... Pues... Si le gusta... Pues adelante... O sea... El niño... Dinero... 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 Aprende... Sí... Pues... Pues eso es lo que yo... Lo que creo... Pues... Pero sí creo que podríamos profundizar un poquito más... Acerca de... De eso... Pero sí... Pues eso... Bueno... Para aportar un poquito más... Ah... Luis... Entonces también no... No hay que segregar algo más... Y yo... Para finalizar... Para finalizar... No... Pues solo... Agradecerles... A ustedes... A quien nos llega a ver... Y si les sirve de algo... Igual está... Gracias... Y... Y... Espero... Igual este... Que comprendan... No sé... Que lo que decimos... Me se dice desde... Cierto... Conocimiento... Limitado... Claro... Sí... De nuestras experiencias... De lo que hemos vivido... De lo que hemos estudiado... ¿No? Que... Que vale... Pues... De todos... Es válido... Sí... Sí... Y se puede siempre... Como... Como... Como le hicimos al principio... Bueno... Pues yo también les... Les agradezco... Y este... Si... Si ustedes... En próximas... Quieren hacer esto... O sea... Estas reuniones... Este... Ustedes pueden elegir el tema... Eh... O... O... Como quieran... Pues yo... Bueno... Y volvemos a hacer esta reunión... Y esperemos que... Que se agreguen más personas... ¿Verdad? Sí... Ojalá que sí... Agreguense... Sí... Bueno... Ya... ¡Nos... Si... Gracias.